Hermanos y hermanas en Cristo, demos gracias a Dios por habernos llamado a participar en su banquete en este día en que la Iglesia recuerda a San Andrés Kim y compañeros mártires. San Andrés Kim Taegón, acompañado del laico Pablo Chong, preside una larga lista de 103 mártires cristianos en Corea, que en el siglo XIX, en diversas etapas de persecución, dieron su sangre para ser semilla en una tierra sedienta de Cristo. Y ahora participemos de esta Eucaristía que nos fortalece y recibamos al Padre Rafael Méndez Hernández de la Parroquia San Andrés Apóstol en Country Club. En el nombre del Señor nos hemos reunido. En el nombre del Señor nos hemos reunido. Ved que gozo que los hermanos se quieran. Ved que gozo que los hermanos se quieran. En el nombre del Señor nos hemos reunido. En el nombre del Señor nos hemos reunido. ¡Qué hermoso es vivir unidos los hermanos! En el nombre del Señor nos hemos reunido. En el nombre del Señor nos hemos reunido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios, nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Hoy, como bien nos ha dicho nuestra monitora Idalia, hoy celebramos la fiesta de San Andrés Quinta Egon, Pablo Chong y compañeros mártires, los mártires de la Iglesia de Corea. Antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y por ellos pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo ten piedad, Cristo ten piedad. Cristo ten piedad, Cristo ten piedad. Cristo ten piedad de nosotros. Ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que has querido multiplicar el número de tus hijos en el mundo entero, y has hecho que la sangre de los santos mártires, Andrés y compañeros, fuera fecunda semilla de vida cristiana, concédenos la fuerza de su ayuda y el estímulo de su ejemplo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. A pesar de tener un culto ajeno al del Dios verdadero, da un buen ejemplo de tolerancia religiosa, y la Biblia lo presenta como un libertador de los pueblos oprimidos por sus predecesores. Escuchemos. Comienzo del libro de Edras. El año primero de Ciro, rey de Persia, el Señor, para cumplir lo que había anunciado por boca de Jeremías, movió a Ciro, rey de Persia, a promover la palabra y por escrito en todo su reino. Ciro, rey de Persia, decreta, El Señor, Dios del Cielo, me ha entregado todos los reinos de la tierra y me ha encargado construirle un templo en Jerusalén de Judá. Los que entre vosotros permanezcan en ese pueblo, que su Dios los acompañe y suban a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén. Y a todos los sobrevivientes, supervivientes, dondequiera que residan, la gente del lugar proporcionará plata, oro, hacienda y ganado, además de las ofrendas voluntarias para el templo del Dios de Jerusalén. Entonces, todos los que se sintieron movidos por Dios, cabezas de familia de Judá y Benjamín, sacerdotes y levitas, se pusieron en marcha y subieron a reedificar el templo de Jerusalén. Sus vecinos les proporcionaron de todo, plata, oro, hacienda, ganado y otros muchos regalos de las ofrendas voluntarias. Palabra de Dios. El Señor ha estado grande con nosotros. Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. El Señor ha estado grande con nosotros. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros. Que el Señor cambie nuestra suerte, como los torrentes de Nehueb, los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. El Señor ha estado grande con nosotros. Al ir, iba llorando, llevaba la semilla. Al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas. El Señor ha estado grande con nosotros. La fe en Cristo es nuestra propia luz personal. Cada uno de nosotros tiene su propio historial de la luz, desde el sirio bautismal hasta la definitiva luz pascual. Antes de la proclamación del Evangelio, cantemos el Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu escrito. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. El día de aquí, Señor. Nadie enciende un candil y lo tapa con una vasija o lo mete debajo de la cama. Lo pone en el candelero para que los que entran tengan luz. Nada hay oculto que no llegue a descubrirse. Nada secreto que no llegue a saberse o hacerse público. A ver si me escuchan bien. Al que tiene se le dará. Al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es un dato bien interesante el que nos da la primera lectura de hoy y es algo que nosotros tenemos que poner en consideración. Por ejemplo, cuando alguien no es católico, rápido lo descartamos. Cuando alguien que quiere ayudarnos, quiere ayudar a la parroquia, que quiere ayudar a la comunidad, no es de los nuestros. Pero nosotros rápido lo echamos para un ladito. Una cosa que mucho me llama la atención es cuando un candidato ateo, que uno cree en Dios, recordando que la fe es un don de Dios. Cuando un candidato ateo se postula para un puesto en el gobierno, ya rápido se le descarta por el solo hecho de ser ateo. Y puede ser la mejor persona del mundo, pero por el hecho de ser ateo, ya se le descarta. Entonces, yo lo que digo es, yo prefiero a un no católico que actúe según su conciencia, que un católico mediocre, que un católico falaz, que un católico que no esté a la altura de ser católico. Y nosotros conocemos mucha gente que se canta en católico, mas sin embargo su cristianismo deja mucho que desear. Y muchas personas que no son católicos, o incluso que no son cristianos, o que son ateos, y son más decentes que muchos católicos. Y no podemos descartar a una persona por el solo hecho de que sea ateo. Si lo descartamos, no es porque sea ateo, sino por otras razones, ¿no? Que si está a favor del aborto, que si está a favor de muchas cosas en contra de la moral cristiana. Pero por el solo hecho de que no sea católico, no se debe descartar. ¿Por qué lo digo esto? Nosotros, conociendo un poco la historia del pueblo de Israel del Medio Oriente, el pueblo de Israel, la nación, el reino de Israel, fundado por el rey David, es lo que hoy constituye todo el territorio de Israel. Pero por culpa del pecado y por culpa de la idolatría, Dios permite que ese reino de Israel se divida en dos. El reino de Israel al norte, 10 tribus, con su capital en Samaría, el reino de Judá en el sur, con dos tribus, cuya capital era Jerusalén, la ciudad santa. Así que se convierten dos pequeños reinos. Y si son pequeños, ¿qué son? Débiles. ¿Qué va a pasar? Cerca de Israel tenemos la famosa Mesopotamia. Mesopotamia es esa región semidesértica, pero por ser bañada por dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Eso era cuna de civilizaciones. Y esto, mis amores, se enseñó en sexto grado. Esto yo no lo aprendí ahora ni en la universidad, etc. Esto yo lo aprendí en sexto grado. Se supone que todos los que estudiaron, todos los de mi generación, sepan esto, porque esos estudiaron en sexto grado. Me acuerdo en la guerra que en paz descanse. Esto nos lo enseñó. Pues primero, en esa región de la Mesopotamia surge el pueblo asirio. El pueblo asirio, un pueblo cruel, expansivo, le hace guerra, primeramente Israel, y lo conquista. Pero no puede con Judá, porque como Judá era fiel a Dios, pues Asiria trató de conquistarlo y no pudo. ¿Pero qué le pasó a ese reino asirio? Que vino otra civilización, le hizo guerra y la conquistó. Esa otra civilización fue Babilonia. Cuando Babilonia se monta en el poder, lamentablemente el reino de Judá le había fallado tanto a Dios, que Dios permite que Jerusalén caiga. Esa es la famosa historia de Jeremías. Jeremías diciéndole a Jerusalén, Jerusalén, ríndete, porque el Señor quiere que tú purgues tus pecados. No busques ayuda de otros, no confíes, maldito el hombre que confía en el otro hombre, tú confía en Dios y entrégate. Jerusalén no le hizo caso a Jeremías, que hizo Babilonia, la destruyó, destruyó el templo y a los jerosolomitanos, son la gente de Jerusalén, los jerosolomitanos, se los llevaron presos, cautivos al destierro de Babilonia, donde tuvieron 70 años de destierro. 70 años en que Babilonia estaba en el ceniz de su poder. Pero vino otro imperio detrás del imperio de Babilonia y fue el imperio persa. El imperio persa le hace la guerra y destruye a Babilonia. Y una vez que se destruye Babilonia, ¿qué hace Ciro, rey de Persia? ¿Un que era uno que no creía en Yahvé? ¿Un pagano? ¿Uno que no era de la descendencia de David? ¿Qué hace Ciro? Permite que los israelitas vuelvan a su tierra. Permite que los jerosolomitanos vuelvan a Jerusalén. E incluso ayuda a que se reconstruya el templo de Jerusalén. Y la primera lectura de hoy, sacada del libro de Esdras, Esdras, el funcionario de gobierno, Esdras, que era un funcionario de gobierno, un judío, funcionario del gobierno del rey de Persia, de Ciro, le dice, Ciro, pues mira, Esdras, vuelva a Jerusalén con tu gente, reconstruyan la ciudad y reconstruyan el templo. Yo les voy a dar dinero a ustedes para que ustedes reconstruyan el templo. Un no judío, un no hijo de Israel, uno que no creía en Yahvé, que no creía en Dios, sino que él creía en sus muchos dioses, se convierte en una bendición para el pueblo de Israel y el mismo Esdras, la misma Biblia en el libro de Esdras, no tiene ningún problema en decirnos que Dios mandó a este no judío para rescatar al pueblo judío. Y ahí es que entonces yo le digo a ustedes, mis amores, no me rechacen a nadie por el solo hecho de que no sea como nosotros. De momento me acordé que en su viaje de regreso a Roma desde Eslovaquia, ustedes saben que el Papa Francisco en estos días estuvo en Rumanía, Hungría y Eslovaquia. Pues en su regreso a Eslovaquia en el avión, como él estaba respondiendo a las preguntas de los periodistas, una de las preguntas álgidas que le presentaron al Papa es la legislación, los países legislando sobre los matrimonios de personas de un mismo sexo ¿Qué responde el Papa? De entrada el Papa dijo la iglesia no va a casar personas del mismo sexo porque eso es un sacramento, eso es un sacramento por el cual Dios bendice la humanidad y el sacramento del matrimonio, el matrimonio dentro de la iglesia es hombre y mujer, así lo ha designado Dios, la iglesia no va a cambiar eso, no lo puede cambiar y no lo va a cambiar. Así que no esperen que haya matrimonios de personas en el mismo sexo en la iglesia porque no va a ser. Pero al renglón que es seguido el Papa dice, pero no podemos rechazar a estos hermanos nuestros, muchos homosexuales, muchos homosexuales, palabras del Papa, que son hombres y mujeres de un gran corazón, de un gran espíritu de desprendimiento que vienen a aportar cosas bellas a la iglesia, no podemos descartarlos. Y en cuanto a los matrimonios civiles, esos son formas del gobierno garantizar el bienestar de estas personas. Y no solamente tienen que ser garantizar estas uniones entre homosexuales, a veces hay uniones de personas que simplemente no tienen que ver nada con sexo, pero se unen para ayudarse mutuamente. Y ahora me explico. Tenemos este hombre, Pancracio. Pancracio es homosexual. Por ser homosexual, sus hijos, sus hijos, sus sobrinos, sus hermanos, su familia, no lo quisieron, lo rechazaron y no querían saber nada de él. Pancracio era un profesional, un hombre de trabajo, un hombre de dinero, no le debe nada a nadie y Pancracio se une con Eleuterio, Eleuterio y Pancracio. Y llevaron juntos, llevaron juntos años, décadas, veinti y pico de años. Pancracio se enferma y Eleuterio lo cuida hasta el final. Muere Pancracio. Y entonces esa familia de Pancracio que nunca quiso saber el de él que lo rechazaron, ahora vienen como buitres a reclamar herencia de Pancracio. Vienen como buitres a exigir y entonces Eleuterio que fue el que estuvo con Pancracio toda la vida, lo echan para un lado. Y eso es más pecado que lo otro que lo otro. Y por eso es que hay que garantizar, por eso es que las establecen estas leyes para garantizar la justicia y para garantizar el bienestar de las personas. y eso el Papa Francisco lo deja ver bien claro. Son uniones civiles que sirven para defender los derechos de las personas que se lo han ganado. Y mis amores, nos remitimos de nuevo a las escrituras, no podemos rechazar a alguien porque no sea como nosotros, sino que tenemos que abrazarlos y tenemos que acogerlos. De hecho, ¿qué Jesucristo dice en el Santo Evangelio de hoy? Que seamos sal de la tierra y luz del mundo. Y eso va para nosotros los cristianos. Y si nosotros los cristianos nos cantamos de ser cristianos, pues debemos ser cristianos de verdad y practicar todas las virtudes que Jesucristo espera que nosotros practiquemos. No solamente el amor, sino también la justicia, la caridad, la acogida. Son dones que el Señor Jesús espera que nosotros practiquemos. y muchas veces nosotros en nombre de Jesús nos volvemos intransigentes, hostiles, injustos y ojo que la acción de Dios va más allá de la iglesia. La iglesia, sí, vamos a quedarnos claros, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la presencia viva de Jesús en el mundo. La iglesia es la fuente de santidad para este planeta. Estamos claros en eso. Pero el poder de Dios va allende de la iglesia. Decía, hablaba el teólogo Karl Rahner, un teólogo católico alemán de mediados del siglo XX hablaba sobre las semillas del verbo. Las semillas del verbo son esas expresiones de Dios fuera del ámbito de la iglesia. Esa presencia de Dios fuera de lo que es los cristianos. Y podemos ver muchos cristianos que son un dejado de decencia. Hoy, mis queridos hermanos y hermanas, también celebramos la memoria de los mártires coreanos. Del padre Andrés Kim Taegong y del laico Pablo Chong y otros muchos más. El problema que vivió el cristianismo en Oriente, tanto en Japón como los mártires de Nagasaki, los santos de hoy, los santos de Vietnam, era que en los gobiernos orientales veían al cristianismo como algo occidental. Veían al cristianismo como algo que amenazaba con la pureza cultural del país. veían el cristianismo como un intento de los imperios europeos de colonizar a las naciones asiáticas. Y por eso persiguieron al cristianismo. Y entonces prohibieron celebrar la fe cristiana. Y en el caso de los mártires de Corea pues castigaban a la gente y a los sacerdotes los condenaban a muerte y quemaban los libros sagrados. Celebrar misa estaba prohibido. Entonces este muchacho porque era un nene San Andrés Kim era un nene él fue ordenado sacerdote en China era coreano fue ordenado sacerdote en China regresa para evangelizar su patria su nación Corea pero en eso es apresado duró como sacerdote año y medio nada más año y 18 meses lo apresaron obviamente lo coercionaron para renunciar la fe pero como este joven no renunció a su fe sino que fue fiel a su sacerdocio fue ejecutado ¿saben qué edad tenía San Andrés? 26 años un nene yo cuando veo a la figura de San Andrés Kim Taegón si ustedes vieron el recuadro de las lágrimas la lámina perdón la lámina que pusieron de esos dos santos Andrés Kim y Pablo Chong se van a dar cuenta que uno de ellos es sacerdote un sacerdote un jovencito un nene ven ahí Andrés Kim un nene un joven sacerdote de 26 años y cuando lo y cuando yo leo su historia yo me sentí chiquitito yo tengo yo soy cura de 55 años y cuando veo que este sacerdote que puede ser hijo mío dio su vida por Cristo yo me siento chiquitito y yo le pido al señor que pueda estar a la altura de este joven sacerdote de este nene sacerdote que fue capaz de dar su vida por Cristo en el caso de Pablo Chong Pablo Chong era laico pero porque mataron a Pablo Chong porque Pablo Chong lo que hacía era lo que hacía era cuando mataron a los sacerdotes primero mataron a Andrés Kim y entonces Pablo Chong lo que hacía era tratar de traer misioneros introducirlos a Corea para que los misioneros pudieran evangelizar a la gente coreana y asistir a los cristianos de Corea obviamente en un momento dado pues apresaron a Pablo Chong ese tenía más o menos miedo Pablo Chong y Pablo Chong lo acusaron de ayudar de intervenir de asistir a los misioneros europeos y por eso también fue ejecutado y junto con ellos dos a muchos coreanos muchos cristianos coreanos ahora bien ustedes saben que Asia es una gran región que todavía hay que evangelizar a Europa hay que re evangelizarla pero a Asia hay que evangelizar entonces en el en el lejano oriente la única nación que es mayoritariamente cristiana católica es la de las Filipinas que las Filipinas es uno de los cuatro países católicos más grandes del mundo primeramente viene Brasil segundo México tercero Filipinas y cuarto sorprendentemente Estados Unidos pues el caso de Corea hoy por hoy ustedes saben que Corea está dividida en dos Corea del Norte y Corea del Sur en Corea del Norte con la dictadura que tenemos en Corea del Norte todas las religiones son perseguidas no solamente los cristianos sino todas las religiones son perseguidas porque en Corea del Norte está el culto al presidente como si el presidente fuera un dios el gordito ese que nosotros vemos por las noticias hay que hacer el culto a ese hombre al punto que los hombres tenían que recortarse como se recortaba él pero en Corea del Sur Seúl donde fue ejecutado fueron ejecutados San Andrés y San Pablo el cristianismo está creciendo y la iglesia es una de las naciones en donde la iglesia católica está creciendo con más fuerza y con más alco se cumple aquello que dice tertuliano que la sangre de los mártires es semilla de cristianos y hay que orar por esas dos naciones para que Corea del Sur se convierta en sal de la tierra y luz del mundo en esa región del planeta y por Corea del Norte por su conversión y en cuanto aquí Puerto Rico y en los países que se cantan cristianos como es que podemos nosotros evangelizar siendo sal de la tierra y luz del mundo tal como nos tal como nos lo pide Jesús presentemos al Señor nuestras necesidades para que la iglesia haga resplandecer la luz de Cristo en todos los ambientes y ayude a que cuantos buscan sentido para sus vidas lo encuentren en Cristo y en su evangelio roguemos al Señor te rogamos óyenos para que la luz de Cristo resplandezca en todos los corazones les infunda sentimientos de paz de perdón y de amor sincero roguemos al Señor te rogamos óyenos para que los cristianos inspirados en la palabra de Dios busquen vivir desde la fe los sufrimientos a los que se ven sometidos y por los que sufren sin fe ni esperanza roguemos al Señor te rogamos óyenos para que la luz de Cristo brille en nuestros corazones nos encienda en su amor y nos haga arder e iluminar con el resplandor de su claridad roguemos al Señor te rogamos óyenos por la salud de sacerdotes diáconos religiosos y por Domingas Rivera Figueroa Luz M. Rivera Figueroa Rosita Ortiz Sallas Vilma Franco Julio Torres Cruz Susán Caballero Carmen Dolores Martínez Ana Ivette Reyes Socorro Vega Carmen Sánchez Genaro Díaz Freddy Viera Nereida Torres Dorisela Sandoz Mari Torres Vélez Doctora Cathy Oberhaus Esposos Sánchez y la familia Carmona Colón roguemos al Señor por el eterno descanso de sacerdotes diáconos y religiosos y por Irán Aponte Pagán Andrés A. Rodríguez Sedeño María Ortiz Moctezuma Pedro Sallas Sánchez Genoveva Sánchez Clotilde Sallas Antonio Rivera Figueroa Víctor Cartagena Burgos Rupert Zanieves Luis Franco Lidia Pérez Hernández José Tejada Felicita Ortiz Batista José Salas Difuntos de la familia Vegas Rodríguez Difuntos de la familia Rosa Rosa Difuntos de la familia Rivera Villegas Rafi Torres Vicente Ramonita Peña Adanidia Pérez Roguemos al Señor En acción de gracias por el cumpleaños de Juan Alberto Padilla y por nuestros amigos y amigas de Teleoro cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al Sagrario nos roguemos al Señor Quiero pedir de manera especial por una feligres nuestra por Neris que lamentablemente pasó a esta vida la eterna el pasado jueves debido a al COVID-19 ella a pesar de que estaba vacunada pues ya padecía de diabetes y de asma se contrajo ella y toda su familia contrajeron la enfermedad sus padres la superaron pero ella no así que por ella y todos los demás miembros de la familia y el consejo de sus familiares roguemos al Señor Señor anima la fe la esperanza y el amor de todos los misioneros en el mundo entero por la intercesión de los santos Andrés Quintaigón Pablo Chong Ha Sang y todos los mártires coreanos por Cristo nuestro Señor Amén es mi cuerpo y mi razón el esfuerzo de mi caminar esto que te doy mi vida es Señor es mi amor también es mi dolor es la ilusión son mis sueños es mi gozo y mi llorar es mi canto y mi oración Toma mi vida pongo en tu corazón dame tu mano y llévame cambia mi pan en tu carne y mi vida en tu sangre y a mi Señor venuévame límpiame y sálvame esto que te doy no solo no solo yo Señor estamos tan bien desde mi hermano es la ilusión mis sueños es mi gozo y mi llorar es un canto es un canto de comunidad y mi sangre y a mi Señor renuévame límpiame y sálvame oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de tu nombre para nuestro bien y el de todas tus santos Dios todopoderoso mira con bondad la ofrenda de tu pueblo y concédenos por la intercesión de los santos mártires llegar a ser un sacrificio agradable a ti para la salvación del mundo por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno porque la sangre de los mártires Andrés Kim Taegón Pablo Sean Hassan y compañeros mártires de Corea derramada como la de Cristo para confesar tu nombre manifiesta la acción admirable con que tu robustez es nuestra debilidad y demuestras que a partir de nuestra fragilidad podemos llegar a ser testigos de Cristo Señor nuestro por eso unidos a los coros de los ángeles te aclamamos en la tierra cantando sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están llenos están el cielo y la tierra de tu gloria y la tierra con la sangre bendito el que viene en nombre del Señor Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida, santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado para ti De manera que se conviertan en cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó celebrar estos misterios Porque el mismo en la noche en que iba a ser entregado Tomó pan Dándote gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues padre se revelará ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo De su admirable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia Y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación Quisiste devolvernos tu amistad para que Fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo Y lleno de su espíritu santo Formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu Que él nos transforme en ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos Con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José Los apóstoles y los mártires San Andrés Quintaigón, Pablo Chong Hassan y compañeros mártires Y todos los santos por cuya intercesión confiemos obtener siempre tu ayuda Te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación al mundo entero Confíeme en la fe y en la caridad A tu iglesia peregrina en la tierra A tu servidor el Papa Francisco A nuestro obispo Roberto Octavio y su auxiliar Alberto Al orden episcopal a los presbíteros y diáconos Y a todo el pueblo redimido por ti Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad Recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo todos los bienes Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre onipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Como hijos e hijas de Dios que somos Elevemos nuestra mente y corazón al Señor diciendo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que animados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria Por siempre Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Dejo mis pasos Doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con todos ustedes Y con tu espíritu Dense fraternalmente la paz Amén Oh Cordero 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 de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Oh Cordero 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 de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Oh Cordero 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 de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Feliz a los invitados A la cena del Señor Señor no soy digna De que ingresen mi casa Pero una palabra tuya Más carácter Bendita el pecado del mundo Antes A la cena del mundo Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Te damos gracias por el banquete que nos has preparado. Tú nos amas, tú nos cuidas, gracias de corazón. Te damos gracias por el banquete que has preparado a tus amigos. Porque tú nos amas, porque tú nos cuidas, porque tú nos amas, porque tú nos cuidas. Te damos gracias por el banquete que nos has preparado. Tú nos amas, tú nos cuidas, gracias de corazón. Toma mi vida, toma mi tiempo, toma mi vida, toma mi tiempo. Tú nos conoces, tú nos aceptas, porque tú nos amas. Porque tú nos cuidas, porque tú nos cuidas, porque tú nos cuidas. Te damos gracias por el banquete que nos has preparado. Tú nos cuidas, tú nos cuidas, gracias de corazón. Acéptalo que hoy te traemos, las ilusiones, las esperanzas, porque tú nos amas. Porque tú nos cuidas, porque tú nos amas, porque tú nos cuidas. Te damos gracias por el banquete que nos has preparado. Tú nos amas, tú nos cuidas, gracias de corazón. Oremos. Alimíteos fuerte, te suplicamos Padre que la celebración de los santos mártires, que unidos firmemente a Cristo, trabajemos en la iglesia por la salvación del mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. Quiero primeramente darle una vez gracias a los hermanos Andrés y Gisela por haber estado en la misa hoy. Y quería también comentar que ese cántico de comunión, esa música era bellísima. Me remontaba a la música de Europa de la Edad Media. Así que yo escuchaba esa canción y me venían a la mente esas películas de los santos, del medioevo. Alguien me preguntó, Padre, ¿cómo hago para llegarle esto, las intenciones, mis intenciones a la misa de Teleoro? Miren ustedes, en la oficina, las oficinas, pero para aquellos que viven lejos también, pueden entonces mandarnos por correo a Teleoro. A Teleoro no, la dirección no me acuerdo de momento, pero a cada rato se pone por ahí. Y entonces usted manda con su sobrecito, nombre de su intención, su nombre y la ofrenda, que esa ofrenda se utiliza para los gastos del apoyo de la misa de Teleoro. Y para que sepan, estas intenciones se recogen y se ponen aquí, al pie del Santísimo, para que estemos, para estar orando siempre por ustedes. Me lo preguntaron, pues, quería yo decirselo a los que viven cerca, pueden venir aquí a Teleoro y dejarla a la oficina. Los que viven lejos, pues, pueden mandar su sobrecito por correo, la intención, quien la pide, y el estipendio en lo que ustedes puedan dar. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vayan en la paz del Señor. Gracias a Dios. Por ti, mi Dios, cantando voy La alegría de ser tu testigo, Señor Es fuego tu palabra que mi boca quemó Mis labios ya son llamas y ceniza mi voz Da miedo proclamarla, pero tú me dices No temas, contigo estoy Por ti, mi Dios, cantando voy La alegría de ser tu testigo, Señor Tu palabra es una carga que mi espalda dobló Es brasa tu mensaje que mi lengua secó Déjate quemar si quieres alumbrar No temas, contigo estoy Por ti, mi Dios, cantando voy La alegría de ser tu testigo, Señor Por ti, mi Dios, cantando voy La alegría de ser tu testigo, Señor Por ti, mi Dios, cantando voy La alegría de ser tu testigo, Señor